Para los días 6 y 7 de marzo fueron convocados los adultos mayores con el fin de que lleven a sus hijos a recibir los desayunos escolares en el marco de la llamada Jornada Día con Amor, en la que se hará entrega de las porciones de los desayunos a los niños beneficiados. Es un programa que viene realizando el Ministerio de Protección Social con la coordinación de la Secretaría de Salud Municipal y en el cual tenemos 516 niños siendo beneficiados por este programa de desayunos infantiles. El programa tiene dos modalidades, explica el titular de salud. El desayuno tipo 2, que es un desayuno en el cual se le entregan unas galletas, unas leches y una bienestarina a niños entre 1 y 5 años. Y el desayuno tipo 1, que es, se les entrega una bienestarina a niños entre 6 meses y 1 año. Además comentó que en los últimos días, mediante un cruce de informaciones con el ICBF, se hizo una depuración de datos. Tenemos unos cupos para niños que estén en estas edades, que ya dije anteriormente, entre 1 y 5 años y 6 meses y 1 año, para que puedan ser beneficiarios de este programa. Para el reclamo de los desayunos se exigirá la presentación de la fotocopia del documento de identidad del representante del niño, fotocopia del registro civil del menor, constancia de estudios y el carnet del CISBEN, anotó el titular de salud local.